A nombre del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, la regidora de Hacienda y Bienes Municipales, Grisel Valencia Sánchez, recorrió la unidad habitacional Ricardo Flores Magón para atender las peticiones de los vecinos. La regidora detalló que durante su recorrido por el fraccionamiento pudo constatar que en el lugar se requiere la remodelación de calles y espacios públicos como canchas y parques. Del municipio de Oaxaca de Juárez, precisamente para dar un recorrido y que los mismos ciudadanos nos muestren cuáles son las necesidades de este Infonavit, que realmente lo que hemos visto nos hemos dado cuenta que está muy abandonado. Valencia Sánchez recalcó que los vecinos externaron que han solicitado a administraciones anteriores que resuelvan los problemas y carencias que se presentan en la unidad habitacional, sin embargo, no habían tenido respuesta favorable. Con nosotros es la primera vez, pero sí nos comentan que han venido otras autoridades y desafortunadamente no se ha podido atender las necesidades que ellos tienen, sin embargo, pues nosotros estamos aquí con la mejor voluntad a nombre del licenciado Javier Villacaña Jiménez y para platicar con ellos y ver cuáles son las necesidades y podamos atender, armar un plan de trabajo, de tequio. El día de mañana, de hecho, va a venir una brigada del municipio, del área de servicios a la comunidad, en donde se van a limpiar unas áreas que están enmontadas y pues vamos a estar aquí apoyando. Por lo que a fin de dar solución a las demandas de los vecinos, la regidora explicó que el primer paso fue la poda de árboles en la vía pública. Estos árboles tienen más de 30 años, no somos expertos en la materia, sin embargo, por medio del dictamen, ahí nos damos cuenta que son árboles que ya necesitan ser podados, que necesitan tener incluso una rehabilitación porque ya las raíces están metiéndose a las casas, pero la intención de los vecinos es que conjuntamente con las autoridades municipales armemos un plan de trabajo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.